De aquí hasta que se me acaba el tiempo en la cámara, voy a continuar mostrándoles cómo se hace. Pero como siempre, no voy a hablar porque ya me estaba equivocando aquí mucho. A ver si así me entienden mejor. Ya continuamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver el video. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por ver el video. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.